Días atrás me empezó un dolor de cabeza en el lado derecho de mi cara. Romina Marcos preocupó a sus fans luego de revelar la enfermedad por la que está pasando. En Instagram, la joven contó que tiene herpes zoster en una parte de su cara y todo comenzó con un fuerte dolor de cabeza, el cual duró varios días. Romina explicó que acudió al doctor, pero le dijeron que quizá era por la ansiedad. Al paso de los días, el dolor aumentó y comenzó a tener ardor en la misma zona de la cara, además de que empezó a inflamarse su frente y a salirle manchas rojas. Pero era una sensación completamente desconocida, era literal como agujas en la frente. Y también empecé a ver cómo me salían como manchas rojas, como pequeñas ronchas rojas en la frente y en el párpado del ojo derecho. Fue ahí obviamente donde me empecé a preocupar y decidí ir de nuevo con mi ojo. Pero la sorpresa llegó cuando la joven se dio cuenta que somatizó todo el estrés y ansiedad que había estado evadiendo e hizo una pequeña reflexión sobre el cuidado de la salud mental. Lo que tengo es herpes zoster. Si no sabes qué somatizar, aquí te dejo la definición. Además confesó que se dejó llevar por los malos comentarios y no se puso como prioridad. Porque si tú no te estás haciendo cargo de tus emociones, pues también tu cuerpo llega un momento en el que ya no las puede cargar y pasan este tipo de cosas. A partir de este diagnóstico mi cara empezó a empeorar mucho. Al día siguiente amanecí con el ojo inflamado y al día siguiente el ojo mucho más inflamado y bueno, iba empeorando y empeorando cada vez más. Hoy en día ya estoy en tratamiento. En comentarios del video sus seguidores le dejaron algunas palabras de apoyo y empatía como las siguientes. Lo más fuerte de estar viviendo esto es saber que yo solita no trabajar en mi salud mental. Llegué a este punto. ¿Por qué? Pues porque no me puse como prioridad. Finalmente la hija de Nurka Marcos se hizo un compromiso consigo misma asegurando que a partir de ahora se vienen cambios en su vida y de los buenos. Porque como diría Karol G la bichota, la mujer en la que yo me voy a convertir después de esto. Pero bueno, en otros temas te cuento como Edwin Cass confiesa en pleno concierto que le diagnosticaron cáncer de esófago, una noticia que dejó fríos a sus miles de fanáticos. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias!